El pasado martes a las 9 de la mañana en la Plaza Principal, el H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, realizó una parada cívica en homenaje a Doña Rita Pérez de Moreno por el 238 aniversario del natalicio de esta ilustre sanjuanense, ya que nació un 23 de mayo de 1779. Alumnas de la Escuela Rita Pérez realizaron varias actividades para recordar a la heroína. Engalanó la mañana el coro de la misma institución cantando el himno nacional mexicano, además como homenaje, las niñas presentaron un verso por cada letra del nombre de esta heroína sanjuanense. Acompañaron al presidente municipal Alejandro de Andalosano y su esposa la señora Laura Márquez Guillén, regidores y varios de los directores de área del ayuntamiento. Al finalizar, el presidente municipal y su esposa depositaron un arreglo floral en el monumento ubicado en este lugar como homenaje a Doña Rita Pérez de Moreno.